¡Por favor, suena el bien! La pasto y huevo a la flamenca, y tejero, trucha la pimienta, el programa es mentira, eso se ve de león, porque a María de Montelera va a todo camporeo, me veo aburrando 40 años, como sabéis, por ahora cuando soy rey. ¡Jaime de Marichalá! Jaime de Marichalá, un día apareció y dije, pa' mí tienes harto vino, con la espalda a doblar y la cara a inflatar, tiene una postura que pa' los surfis viene el divino. ¡Jaime de Marichalá! Es que, papá, un jersey morado, pantalón, pintillo colorado, un pañuelo naranja, no vertió como dices, por lo tiramos al suelo y nos pusimos a jugar a Twices. Me he pegado currando cuarenta años, como sabéis, por ahora cuando soy rey.